Música Buenas noches, bienvenidos a la Ley del Montes por Telecaribe. Hoy nos acompaña un gran amigo, una persona a la que yo le tengo un gran afecto, pero sobre todo un excelente funcionario, Juan José Jaramillo, más conocido como Juancho Jaramillo, una persona que ha transformado la cultura barranquillera. Juancho, bienvenido a la Ley del Montes. Gracias Oscar, de verdad que cuánto anhelaba estar aquí, te lo dije desde el principio. Algún día invítame. De verdad que es bien importante lo que se ha venido haciendo en materia de cultura en la ciudad de Barranquilla. Como te lo decía, ahora me atrevo a decirlo, primera vez que lo digo, yo llegué a este cargo a desculturizar la cultura, a quitarle ese tema de la cultura, porque la gente entendía o se creía que estar en la Secretaría de Cultura era una Secretaría de Eventos y Espectáculos. Y definitivamente nosotros somos más. Nosotros somos una secretaría para transformar sociedad a través de la cultura y eso es lo que se ha venido haciendo en esta administración de Alejandro Jaramillo. Ese concepto de desculturizar la cultura, ¿significa exactamente qué? Básicamente lo que se busca es el entender del proceso de la cultura. La cultura es más que ser un evento. La cultura es también empezar a dar unas cifras claras del proceso que se hace, de cómo nosotros podemos transformar una sociedad a través de la danza, a través de la música, a través del teatro. Hoy en día está demostrado que a través de la danza es más fácil transformar un barrio, digamos, o una comunidad que tiene una problemática X, que a través de cualquier otro de los procesos. Esto es más rápido porque estamos jugando con el deseo de muchos, con el entender de muchos, con la visibilización de muchos. Entonces, entramos en ese proceso y lo otro que estamos buscando es que también se entienda que a través de la cultura yo puedo vivir, yo puedo vivir. Y es cuando empezamos a hablar de esto de industria creativa, de economía naranja. Son una cantidad de términos que nos ha tocado durante esta administración. Ya vamos a llegar a hablar de economía naranja, que es un tema que tú manejas muy bien, pero me voy a quedar un poco en el proceso transformador del concepto de cultura en Barranquilla en general, pero también en el Caribe. Yo creo que esto de Barranquilla se proyecta a toda la región y al país, por supuesto. Pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poco, Juancho, en cómo se logra transformar desde el concepto de la cultura y para llegar al compromiso con la cultura, que es distinto. Cuando tú ya procesas el concepto, te comprometes. ¿Cómo lo logras? Afortunadamente contamos con una administración, digamos, con un liderazgo del alcalde Alejandro Char, que tiene claro, digamos, que todo el proceso de transformación de ciudad, o sea, todo el trabajo que él venía haciendo con infraestructura, necesitaba piel. Y la piel la pone la cultura. La piel la pone la cultura. Entonces, toda esa apertura se le da a la ciudad. Encontramos 75 casas distritales de cultura, inmediatamente se aprueba, pasamos a 135 casas distritales de cultura. Más del doble. Más del doble. Pasamos con un trabajo fuerte, de 11 mil estudiantes a casi 30 mil estudiantes que tenemos hoy, hoy en Barranquilla, que estudian totalmente gratis arte. Entonces, empieza uno a ver una nueva generación, una nueva generación de ciudadanos que crecen sensibles, que se les da la oportunidad de permitirse ser artista, de generar. Esto de llevar, por ejemplo, la sinfónica, llevamos dos años y medio de llevarle violines a la chinita, a Regolo, a las Américas, a cualquier barrio de la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que decirle? ¿Por qué le tengo que decir yo que tú, niño, nada más puedes tocar un tambor o una gaita? No. Si tú tienes ese gusto, el distrito tiene que darte esa posibilidad. Y tienes el talento para desarrollarlo. Aquí cuentas con un aliado, digamos. Exactamente. Entonces, ese proceso, ese proceso de empezar a generar un tejido cultural en la ciudad, así como un tejido social, ese tejido transformador es el que hoy llena los parques, es el que va al Gran Malecón, es el que hace cultura, es el que acompaña los procesos. Hoy es impresionante. Uno dice, concha acústica del Parque Sagrado Corazón, llega tal, la sinfónica tal, lleno total. O sea, la ciudad se movilizó. Ese es un poder transformador que se hace a través de la cultura definitivamente. Bueno, y hay un tema que quiero tratar contigo, y es el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque en Colombia, por lo general, cuando se habla de cultura, se está hablando de la cenicienta, se está hablando del patito feo. A la hora de hacer la repartición de los recursos, lo último que va quedando allá es para la cultura. En el caso de Barranquilla, por lo que tú estás mostrando, como gestión, Juancho, sé que no es tan parecido al del país en general, pero tampoco es tan distinto. El tema de la cultura siempre hay muchos recursos para obras, para todo lo que está infraestructura y demás, pero ¿cómo has logrado tú hacer que te rinda la platica en el tema de la cultura? Aquí hay dos cosas claras. Uno es el poder de gestión. O sea, uno no solo puede vivir de lo que produce la ciudad. Uno tiene que buscar recursos tanto nacionales como recursos internacionales. y eso se ha logrado. Por ejemplo, nosotros somos la primera ciudad de Colombia que presentó un proyecto de cultura ante regalías y fue aprobado. Fábrica de Cultura por 24 mil millones de pesos. O sea, hay que tener los pantalones para pararse en la OCAD, hablar de cultura cuando todo el mundo está acostumbrado a hablar de alcantarillado, de saneamiento básico, de temas de no. Hay que pararse y que te entiendan que este es un verdadero proceso de transformación y que te lo entiendan, somos el primer proyecto. Fueron recursos que se traen. Traer recursos para construir conchas acústicas del gobierno nacional. Traer recursos para los diseños, por ejemplo, en el tema de fábrica del gobierno internacional. Aparte de todo lo que, digamos, te entrega la ciudad. Entonces, un alcalde que ve un proceso de transformación en la ciudad, que ven cómo el tema de lectura, cómo el tema de música en los parques. Entonces, ¿qué necesita? Entregar cifras. Oscar, es que vamos a que uno no puede pedir diciendo que van bastante, mucho. Sin resultados. Sin gestión. Sin resultados. Esto hay que dar resultados. Además, hay una palabra que tú utilizas con frecuencia que a mí me gusta mucho, que es maletear. O sea, tú tienes que maletear. En realidad hay que coger la maleta y llevar la maleta para ir vendiendo a la ciudad y todo este proyecto cultural al mundo. No solamente a Bogotá, ante el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, sino al mundo. Así es. ¿Cómo te ha ido maleteando? No, maleteando, digamos, yo soy vendedor. Yo soy vendedor. Mi primer trabajo fue vendedor en la Plaza de San Nicolás, en una ferretería. Vendedor demostrador. O sea, yo soy vendedor. Y yo soy vendedor de ciudad. Y salgo a vender ciudad. Y cuando vendo ciudad, yo termino vendiendo deporte. Y la gente me dice, ¿tú por qué estás metido en deporte? Y yo le digo, no es que yo no voy a vender deporte. Vendo ciudad. Tú vendes todo. Estamos conversando con Juancho Jaramillo, un gran amigo. Estamos hablando de ese proceso transformador fascinante que se está llevando a cabo en Barranquilla. Síganos en redes sociales, en arroba ley del montes en Twitter, arroba ley del montes oficial en Instagram. También nos pueden ver en YouTube. También nos pueden ver en Facebook. Ya regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Gracias. 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 Seguimos en la ley del montes por Telecaribe conversando. con Juancho Jaramillo, un gran amigo y un excelente funcionario. Juancho, hablemos de ese concepto que se ha puesto muy de moda en Colombia y que muy poca gente entiende, que es el de economía naranja. Hoy estamos en la economía naranja y tú que has hecho economía naranja, toda la vida nos vas a ayudar a entender un poquito cómo se come y con qué se come la economía naranja. Lo primero que hay que entender es que nosotros somos región caribe, nosotros somos creativos, nosotros por sí tenemos el producto cultural a la vuelta de nada. O sea, aquí en todo lugar hay gente, digamos, barranquillero trabajando la cultura. Es volverla transable. Eso es la economía naranja, entender que lo que yo produzco a través de la pintura, a través de la música, lo puedo vender, lo puedo transar. Desde que llegué, entendí que esta ciudad tenía que entrar en esa dinámica. Y hablé, fui el primero a hablar de fábrica de cultura. Y ya dijeron enseguida, ya vino este man a volver a hacer salchichas de cultura. ¿Por qué se fue la primera? Porque ya viene este man a cambiar, a industrializar. Hoy te puedo decir que somos la ciudad con más inscritos en un mapeo. Tenemos alrededor de 3.300 artistas inscritos en el mapeo cultural. La última bolsa de estímulo tuvo 900 propuestas, 932 propuestas. Digamos, personas que quieren participar de una bolsa de estímulo. Entonces uno empieza a ver cómo se empieza a mover esta industria creativa. Barranquilla es una ciudad que en sus 86 hectáreas, que son el barrio abajo, que es ese corazón cultural de la ciudad, que se ha venido dando, digamos, un área, un desarrollo natural, por así decirlo, pero natural porque ahí está todo un tema cultural. Ese área de desarrollo naranja. Mientras las otras ciudades del país empiezan a pensar lo que va a ser la industria creativa en ellas, aquí el alcalde Alejandro Char, cada vez que yo le llegaba con una idea, Ale, vamos a hacer la fábrica de cultura, dale, vamos a hacer el museo, dale. Y ahí están, ahí empieza ese proceso. Barranquilla es la primera ciudad que tiene en este momento 10 procesos de infraestructura cultural en un espacio de 86 hectáreas que es, no nos gana nadie en ese proceso. Que es el barrio abajo. Barrio abajo. Pero mira, hay una cosa que me llama la atención, Juancho, y tiene que ver con cómo lograr que la creatividad sea rentable, que es básicamente de lo que se trata. Lo digo porque nosotros aquí en el Caribe, nuestro Caribe inmenso tan querido, el artista, el que está por ahí con una vocación de talento artístico y tal, como que le dicen, no, pero ese man está como en un cuento ahí, o sea, no lo ven como el ingeniero, como el médico, no. Y resulta que es que hoy en día esa persona creativa es lo que más se está valorando en el mundo, porque la creatividad es un valor que tenemos, que tenemos muy pocos y que hay que aprovechar. Ahora, en la región Caribe y en Barranquilla, ¿de qué manera se le está sacando el jugo, Juancho, a esa creatividad nuestra? La bandera nuestra, por ejemplo, fue valorizar el carnaval. Te voy a decir de las cosas que más me emocionó a mí estando en esta secretaría, fue cuando yo recibo una invitación de la ANDI, imagínate, la ANDI para exponer el carnaval de Barranquilla como industria creativa y cultural. Y en ese momento, que fue en el segundo año de administración, nosotros hablábamos de 70 mil millones de pesos. Lo que mueve el carnaval. Lo que mueve el carnaval. Este año que hicimos un estudio con todo un proceso económico desde la alcaldía, encontramos que en los 45 días de fiesta, toda la ciudad movió 389 mil millones de pesos. La fiesta, o sea, la derrama económica, cuánto ganan los hoteles, cuánto ganan los restaurantes, cuánto gana el man del chito, el que vende el mango, todo. Y llegamos a algo bien interesante, es cómo nosotros empezamos a entender la cadena de la fiesta. Hoy sabemos cómo los 16.600 bailadores de la ciudad de Barranquilla, a dónde se dirigen y qué generan ellos. Generan empleo en salones de belleza, porque los maquilladores, los peinadores, más barrios Oscar, que en el mes de diciembre solo le cocen al carnaval. Solo. Entonces, esa economía que para nadie está ahí a la vista. Y que nadie le había metido números. Nadie le había metido números. Está. Está la economía del vestuario. La otra economía, los carroceros. Alrededor de los carroceros. Y uno lo ve como una carroza que desfila por el... No, detrás de esto hay un mundo de gente, creativos, artistas, desde el diseño. Son seis meses que se emplean para esta industria. Entonces, uno empieza a ver y entonces tú le empiezas a dar valor real a la fiesta. Este modelo, hoy lo he llevado a Cali, a Medellín, Cartagena. Están copiando el modelo de Barranquilla para ellos valorizar las fiestas de cada una de las ciudades. Porque es la única forma de hacer entender y que se acabe ese cuento, Oscar, de que llega el músico. Échete, tírate una tocadita ahí. ¿A costilla de qué? Si es que el man es un músico igual que estudió o estudia en la universidad, que el tipo tiene sus hijos en su casa. Hombre, seamos conscientes y es este tipo que se puede tirar una tocadita, puedes hacerlo, pero hay que pagarle a eso. Entonces, ese es un poder de transformación que nosotros tenemos que entrar a entender que el sector cultural también necesita comer y nosotros podemos pagarle. Juancho, ¿qué tarea pendiente queda ahí en el tema del carnaval, digamos? ¿Qué es esa gran empresa a la que estamos hablando? Que además, ahora que estamos hablando de Economía Naranja, con la cifra que nos está dando Juancho esta noche, tenemos bien claro cómo es el asunto, de qué estamos hablando cuando estamos hablando del carnaval de Barranquilla, de la magnitud de esta gran obra cultural del país. Pero me gustaría, muy brevemente, antes de irnos a corte de comercial, ¿cómo es el tema de lo que tú ves proyectado al carnaval y cuál es la tarea pendiente que le ves en el futuro? Internacionalizarnos. O sea, maletearlo. Yo estoy yendo a ferias. Por ejemplo, un Fitur en Madrid tiene un piso de eventos en el mundo. O sea, eventos como Coachela, que son festivales que mueven todos los turistas del mundo, están en esa feria. Carnaval de Barranquilla, así como está el Carnaval del Brasil, tiene que estar en esa feria. Vendiéndose. O sea, nosotros somos una plataforma que genera el mayor número de empleos en 45 días. Generamos 33 mil empleos en el último carnaval. Oscar, 45 días. O sea, ¿qué empresa en Barranquilla nos genera ese movimiento económico? Entonces, nosotros somos un gran generador al sector hotelero. Entonces, tenemos que ir a venderlo. Yo creo que la internacionalización de la fiesta es una de las cosas que tenemos que hacer. Está ahí en la lista de pendientes. Estamos conversando con Juancho Jaramillo aquí en la Ley del Montes. Hoy estamos originando desde Hotel Movis en Barranquilla. Ahora que regresemos, vamos a seguir conversando sobre todos estos temas de economía naranja, que tanto nos cuesta entender. ¡Gracias! Gracias. 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 Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con Juancho Jaramillo. Secretario de Cultura de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, pero además es una persona que está mostrando una gestión extraordinaria. Juancho, algunos asuntos pendientes, ya habíamos hablado del tema del carnaval, pero digamos, a mí particularmente me llama mucho la atención y me duele, quiero confesarlo también esta noche, me duele lo que pasó o lo que está pasando con el Teatro Amiria de la Rosa, que está en el alma, está en el corazón de nosotros, porque es ese gran emblema de nuestra cultura, la mira de la rosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes sobre la mira de la rosa? Oscar, mira, yo te voy a decir, a confesar algo, si yo tuviera una aspiración política, no sé cosa, yo no hubiera cerrado la mira, porque miércoles me hubiera llevado un poco gente por delante, ¡ah! El Teatro Amiria había que cerrarlo y exigirle al Banco de la República que lo ponga Pepita. El Teatro Amiria de la Rosa no podía seguir funcionando de la manera como está. Hoy, todo el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Cultura, con el mismo Banco de la República, Barranquilla, va a tener un teatro de la mejor calidad, cumpliendo todas las especificaciones internacionales que se necesitan, pero yo me voy más allá, Oscar, o sea, nosotros no podemos tener un teatro para salir a buscar que venga un evento, tanto nacional como internacional, a ver si ocupa el teatro. Yo creo que nosotros nos debemos ocupar por tener, por ejemplo, una orquesta sinfónica residente en el teatro. ¿Por qué no rescatar el ballet nacional de Sonia Osorio, que nos pertenece a nosotros y que sea residente del teatro? Entonces, cuando tú haces ese tipo de cosas, ya tú tienes un teatro que tiene una programación propia que se vende a una ciudad que hoy tiene un proceso de venderse a nivel, una ciudad de eventos y negocios que va a estar vendida para una cantidad de eventos, que va a estar, entonces, empiezas a generarle un tema económico también al teatro. Entonces, eso va a pasar. Esa es de las tareas que queda pendiente y lo dije en mi rendición de cuenta. Es un compromiso, digamos, que queda terminar Teatro Mirarrosa como también terminar el Museo de Arte Moderno, porque es de las cosas que quedan pendientes, pero sé que eso se debe terminar en cualquier momento y lo más cercano posible. Bueno, y el compromiso que adquirió el Banco de la República con la Mira es un compromiso que ya quedó para ejecutarse, digamos. No hay ninguna posibilidad de que no sea una realidad. No, no, es un tema que se está dando, Oscar. Hemos hecho tres mesas de trabajo aquí con el sector cultural, donde se han invitado para recoger que ellos lo que quieren. Hemos tenido una presentación con ellos de los tres teatros que se han hecho a nivel nacional por parte del Banco de la República. Se hizo el de San Andrés, se hizo el de Manizales y se hizo el de Buenaventura. Son bellísimos, son unos centros culturales con unos megateatros espectaculares. El de Barranquilla va a ser igual o mejor una gran infraestructura cultural para la ciudad. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona y me emociona muchísimo. Cuando yo escuché por primera vez, hace ya muchos años, el discurso de que Barranquilla le iba a dar la cara al río Magdalena, nuestro queridísimo río Magdalena, yo lo veía como muy lejano. Pero cuando ya veo el malecón y veo los eventos culturales que se llevan a cabo en el malecón, estuve en el más reciente, el homenaje que le hicieron al Yo de Arroyo. Yo dije, caramba, cuando uno sueña, esos sueños se pueden hacer realidad. Tú te imaginabas el malecón como está, pero además como va a seguir, porque el malecón es un proyecto largo, extenso. Entonces, apropiarse del malecón como escenario cultural de Barranquilla, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo miras? Oscar, primero que todo, yo te quiero decir y quiero aprovechar estas cámaras para darle gracias al sinnúmero de artistas que se han presentado y al gran proceso de formación de público. Sin ellos, ellos han hecho visible el proceso del malecón. Si nosotros hubiéramos hecho un malecón y ese malecón tuviera unas visitas esporádicas, no estuviéramos hablando del malecón que estamos hablando hoy, que tiene más de 5 millones de visitas. O sea, ese malecón... Perdóname, 5 millones de visitas, ¿en cuánto tiempo? Es lo que va corrido del malecón. ¿Qué va? Sí, ya este malecón es el lugar por metro cuadrado en Colombia mayormente visitado. Ya no los aceptó TripAdvisor en sus recomendaciones. Ya existe como un destino turístico en la ciudad de Barranquilla. Es la proyección grande de ciudad. Te lo puedo decir, estuve en el mes de abril en la feria de cruceros en la ciudad de Miami porque la idea es traer para el año 2021, ya que Barranquilla sea un puerto de cruceros, cruceros a nivel internacional. Te estuviste maleteando. Maleteando ciudad. Entonces, uno, es cierto lo que tú dices. Nosotros los barranquilleros o los que vivimos en Barranquilla no teníamos esa oportunidad de ver el río. Hoy disfrutamos del río. Y lo que es mejor, lo que es mejor es el comportamiento. El comportamiento del barranquillero ha sido excelente y de verdad que ha sido. Cada vez que hacemos un evento y ese evento se llena, Dios mío, o sea, lo último que tuvimos, lo del Joe, este fin de semana, el concierto para Estercita, lleno total. O sea, es impresionante que lo que uno hace en el Gran Malecón es un lleno total. Y lo que parece y resulta increíble es que durante tantos años Barranquilla vivió de espaldas al río. Es una cosa que no nos cabe en la cabeza, pero así ocurrió. O sea, desafortunadamente así ocurrió y afortunadamente hoy estamos apropiándonos de ese majestuoso río de la Magdalena gracias a que ahí está un malecón que además sigue creciendo porque le falta todavía un trayecto. ¿Qué otro escenario de la ciudad de Barranquilla tú crees que la ciudad se iba apropiando o crees que le falta apropiarse de escenarios culturales, digamos? Nos falta, digamos, nosotros en estos momentos estamos en reconstrucción de dos conchas acústicas y construcción de una nueva en la ciudad, que va a ser en la ciudad de la 20 de julio, para hacer una nueva concha acústica. Pero Barranquilla necesita una gran plaza de conciertos. Y ese proyecto ya lo presenté al gobierno nacional, el presidente Duque quedó muy interesado porque decía, uno de los grandes ingresos de Bogotá hoy es a través de los conciertos. O sea, Bogotá, el movimiento de eventos y que son recursos que a través del PULEP se le devuelven a la ciudad en las artes escénicas. Entonces, esto es un tema de invertir para retribuirle a la ciudad. Entonces, el presidente quedó muy, muy contento de que Barranquilla tuviera su gran plaza de conciertos y, por supuesto, una caseta carnaval para tener ya el espectáculo de la coronación y el bando los 365 días del año. Bueno, y esa plaza de conciertos, ¿la tiene pensada dónde, más o menos? A ver, ahí hay cuatro lugares propios en Barranquilla que serían ideal. El alcalde está muy interesado, digamos, en lo que sería la zona de la 65, en lo que va a ser el área de sesión para la ciudad. Ahí tener un gran parque, un gran parque, digamos, en eso. Pero también un sueño, Óscar, y es que la ciudad también tenga una orquesta sinfónica joven. O sea, tener 220 chicos estudiando vientos, cuerdas y percusión, como tener el ballet propio de la ciudad, mejor dicho, proyectos todos. Y sueños, proyectos y sueños es lo que hay en la cabeza de Juancho Jaramillo, pero además sueños realizables, que de eso se trata, soñar para hacer realidad esos sueños. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes. Juancho, muchas gracias por acompañarnos también. Un abrazo para todos. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Gracias.